cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental, pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, no, esto es muy importante, no, no, muy importante. Mirad, en política el orden de los factores sí altera el producto, sí altera el producto. Yo no discuto que la gente de Podemos, incluso que algunos líderes de Podemos quieran recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante estos últimos cuatro años. ¿Cuál es el problema? Que antes de recuperar esos derechos siempre van a deponer otras cosas, como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de Galicia y del País Vasco. Eso es lo que siempre van a deponer. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, amigos, porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todo el poderoso. Antes de nada, sé que todos ustedes en estos instantes seguramente que están cenando, pues desearle una feliz Navidad junto a sus seres más queridos. Que celebremos, celebremos hoy el nacimiento del niño Dios, el niño Dios que cambió el mundo y que luego posteriormente murió por todos nosotros. Por eso hoy, más que nunca, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, pues felicitarle y que pasen un día muy especial junto a su familia. Pues amigos, a pesar de que es Navidad, a pesar de que es Nochebuena, a pesar de que son unas fiestas entrañables, tenemos sobre nuestras espaldas lo que es un auténtico golpe de Estado. Decía Pedro Sánchez que Pablo Iglesias le quería convencer de controlar la fiscalía, de controlar a los jueces, de controlar el CNI, de controlar la televisión española, de controlar todo para dar el golpe de Estado. Y él decía, no hombre, Pablo, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo cierto es que ese plan lo está llevando a rajatabla. Y además él se ponía muy pistonido diciendo, Pablo, ¿pero cómo vamos a coger y hacer todo esto para luego que regiones como Cataluña, las Vascongadas y Galicia puedan declarar la independencia? Pues en ese punto estamos. En lo que en su momento Sánchez hablaba de Pablo Iglesias, en estos momentos estamos en ese auténtico golpe de Estado, en ese auténtico control de todas las instituciones del Estado para dar la continuación. Es que esto es la continuación del 1 de octubre, pero a nivel nacional. Lo dijimos hace cinco años, las izquierdas, el marxismo pretende llevar el 1 de octubre al resto de España y es lo que está sucediendo. Esta semana ya se ha aprobado la reforma de la malversación y de la sedición, amigos. Eso va para adelante. Es verdad que se ha dado un golpe encima de la mesa contra esa reforma del Tribunal Constitucional, de ley que pretendía reformar el Tribunal Constitucional, pero simplemente es un pequeño espacio en los planes de Sánchez. Porque mientras tanto, ¿qué está pasando? Vemos a la derecha unida, vemos a la derecha que tenga un plan concreto, que sepan cómo enfrentarse a estas situaciones. Esta situación es bastante complicada, amigos. Es una situación límite. Pues no. Vemos que por uno van por un lado, otros van por otro, esperando que Sánchez caiga de la Moncloa y yo creo que Sánchez, amigos, hará todo lo posible para no caer en la Moncloa. Porque Sánchez ya ha pasado toda la línea roja, lo hemos dicho, por activas y por pasivas. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa donde vamos a hablar, atención, amigos, no se pueden perder. Vamos a hablar de la gran pelea que tuvo Pedro Sánchez y su majestad Felipe VI el día de la inauguración del AVE a Murcia. Una pelea que tuvo dos vertientes. Por un lado, en esa pelea, lógicamente, estuvo la figura de su majestad Juan Carlos I y también estuvo el golpe de Estado. Pero todo eso lo veremos luego, después. Vamos a hablar también de los famosos whatsapp entre Santiago Azcac y Fijo. Esos whatsapp que los están llevando a un continuo enfrentamiento a los dos líderes del centro derecha. Y lo vamos a analizar. Y cómo no, vamos a hablar en exclusiva, algo que no se ha hablado, de Nancy Pelosi. Atención, amigos, el bombazo informativo que ha sacado la prensa norteamericana. Nancy Pelosi ha sacado correo de Nancy Pelosi, la cual estaría involucrada directamente, según esos correos, en el asalto al Capitolio. Estaría Nancy Pelosi involucrada directamente en el asalto al Capitolio. Estos correos lo han sacado miembro del Partido Republicano. Y, atención, en esos correos dicen directamente cómo ella bajó el nivel de seguridad aposta para que se produjera ese asalto al Capitolio. Lo vamos a ver hoy en este programa especial. Y, atención, que no solo hay tambores de una gran ofensiva rusa hacia Ucrania, sino que también hay tambores de guerra entre China y la India. Más de 200.000 soldados indios están ya en la frontera con la China. Al parecer, el gobierno chino ha hecho varias incursiones en territorio indio. Y esto, amigos, sí que puede ser un conflicto de auténticas, una auténtica batalla entre mastodontes. Imagínense una guerra entre la India y China en los momentos actuales. Y, como siempre, amigos, y como siempre le digo que con nosotros están con los mejores. Y siempre les hacemos la invitación. Nos quieren acompañar a esta gran rebelión contra el mal. Pues con nosotros, con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También en el programa de hoy vendremos a José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera vendrá nuestro querido Fernando Fanego, nuestro jurista de cabecera. Además, estará Raad Salán para hablar del escándalo de Catarguei y Meibo Petit para informarnos de esos correos de Nice Imperiosi que han salido a la prensa y que podían involucrarla en una auténtica conspiración, una auténtica traición para ese asalto al Capitolio. En primer lugar, para empezar el programa, amigos, quería darle un fuerte abrazo, un fuerte beso a nuestra querida Victoria Damien Navarrete, que nos escribe desde Mislata, en Valencia. Y muchísimas gracias por esta dedicatoria que nos ha mandado la resistencia y un fuerte beso. Y que ahora sé que en estos instantes estás celebrando las Navidades con tu familia, pues que sea extendible a toda la familia. Amigos, recordarlos donde nos pueden ver, en Valencia, en Madrid, en redes sociales, en YouTube, en Distrito TV, desde aquí también. Feliz Navidad a nuestra querida Mari Carmen, a nuestra guerrera Mari Carmen y a todos los miembros de la resistencia que están viéndonos por las redes sociales. Cómo no, también nos pueden ver, amigos, en Daily Motion y también en Patreon. Pueden seguir Distrito TV y ver programas especiales, ahí lo tienen. Patreon.com barra Distrito TV. Recordarles que ya no hay excusa para no vernos. Si ustedes tienen un televisión o un teléfono inteligente, se pueden bajar la aplicación de Distrito TV y vernos desde cualquier lugar del mundo. También, si tienen un televisor inteligente, pues LG, tecnología Google TV, Android TV, Sony, etcétera, pues pueden hacer exactamente lo mismo. Se van al Counter Store y se bajan la aplicación. Y aquellos que no tengan televisión inteligente, pues pueden tener, comprar un Fight TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y para todos los amigos que nos están viendo desde los Estados Unidos de América, pues nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar, porque ya, ya se ha aprobado la ley trans. Ya nos ha dejado, no solo nos han dejado el regalito de la sedición, el regalito de la reforma de la malversación, ahora ya la guinda del pastel. Otro engendro político del conejito de Duracell, más conocido como Irene Montero, la ley trans. Atención, voy a intentar explicársela un poco para que ustedes, que lógicamente en estos momentos pues están en esta cena de Navidad, pues no será esa tragante, pues ni el cordero, ni los langostinos, ni nada por el estilo. Lo que dice esta ley, libre autodeterminación del género, uno de los principales puntos, libre autodeterminación del género. ¿Saben ustedes lo que significa esto? Pues que mañana, dentro de cuatro meses, usted puede decir que es un hombre, una mujer o no se sabe qué. ¿Vale? Está la ley trans de Irene Montero. Y lo estoy explicando así por encima para que vea las aberraciones que ella va metiendo. Pero bueno, luego habrá, cuando empecemos a uruguar jurídicamente en ella, ustedes van a ver que esto es un auténtico cachondeo. Otro de los que nos trae, otro regalito, Irene Montero, dentro de esta ley trans, pues que los menores pueden cambiarse de sexualidad, o sea, puede cambiarse de sexo directamente. Los menores, a partir de los 12 años. Ojo, ustedes que han tenido, la mayoría que nos están viendo, 12 años, en esos momentos ya tenían determinado cómo iba a ir su vida y por qué camino iba a ir su vida para que se puedan cambiar de sexo directamente. Bueno, sigamos, sigamos. Ustedes imagínense que, pues, quieren hacer terapias para, pues, no cambiarse de la sexualidad, etcétera. Pues han prohibido directamente las terapias de conversión. Muy, muy corético todo. O sea, si se cambia usted hacia un lado, ya no hay vuelta atrás. Y ojo, si está pensando cambiarse y quiere tener una terapia de conversión, también está prohibido. Serán multados e incluso podrán ir a la cárcel. Las personas trans tendrán acceso directamente a la maternidad. Eso sería otro punto de la ley trans. El punto quinto, dice, la diversidad LGTBI se fomentará en la educación. Ahí está. O sea, tendremos ideología de género, adoctrinamiento de género, en las escuelas, pues, para todo. Regalo de una mirada. Como cuando los reyes magos traen caramelos. Pues, caramelos LGTBI, caramelos de doctrina de género a los niños para que no sepan ni dónde están y para que, lógicamente, pues, les surjan las dudas por todos lados con estos engendros ideológicos que lo que pretenden, lógicamente, es aborregar y llevar al ganado por el camino que quieren. No por el camino que a ellos les gustaría, sino por el camino que quieren. Lógicamente, esto es una táctica muy importante, amigos, porque esta gente no da puntadas sin hilo. Vamos a seguir. Las personas trans se incluirán en los convenios colectivos. A mí esto ya me hace mucha gracia, ¿no? Hay un artículo que es el artículo 14 de la Constitución que dice que todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Tanto de razas, de géneros y todos. Yo no sé por qué tiene que haber discriminación positiva a favor de unos o de otros. La Constitución es muy clara. No se puede discriminar a nadie, sea trans, sea hombre, sea mujer. Y no se puede hacer leyes que discriminen al hombre, a la mujer, o al trans, o viceversa. Por lo tanto, esto de nuevo es un saltito más. Nos vamos saltando porque vamos creando igualdad según los colectivos. Vamos creando leyes ad hoc para este colectivo, esta ley con unos privilegios, para este otro. Pero eso ya pasó en la Edad Media, amigos. Eso ya pasaba en la Edad Media. A ver, conejito de Duracell, que ya pasaba en la Edad Media. Pero usted parece que sus bárbaras leyes quieren trasladarnos a la Edad Media. Vamos a seguir, porque dice que habrá multas hasta de 150.000 euros por discriminación contra personas transsexuales. Hay leyes, hay leyes que directamente, si usted discrimina a cualquier persona, lo voy a repetir, ya las hay, las leyes en este país. Si discrimina a cualquier persona por razones, razas, eso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si hay leyes que le pueden multar o condenar. Pero sigamos. Dice, legislar sobre, también se va a legislar, atención, esta es nueva, sobre personas intersexuales. Esto es complicado, perdonen, si a veces uno se, y ya lo digo con una sonrisa abierta, cuando uno no sabe explicar estas cosas, porque esto muchas veces es para atraer un psiquiatra y que no sepa analizar los temas. Porque van a legislar sobre personas que no se consideran hombres, pero tampoco mujeres. Atención. Porque, según esta gente, hay un montón de géneros, ¿no? Hay un montón de géneros. Dentro de, yo no sé, pero biológicamente solo hay dos. Está el hombre y la mujer. Lo que dice la biología, lo que dice la ciencia, dice eso. Pero para esta gente, como quiere crear un mundo diferente y adoctrinado, pues efectivamente, amigos. Voy a seguir porque, dicen, participarán, lógicamente, en competiciones deportivas. Claro que van a participar en competiciones deportivas. Ustedes imagínense, pues un hombre que dice cuatro, que se cambia, ¿eh? Porque, como decíamos antes, va a haber autodeterminación de género. Yo mañana me cambio de sexo directamente y me pongo a competir en un combate de boseo o en un concurso de teleofilia o haciendo aletismo, jugando a fútbol, etcétera. Es lamentable, ¿no? Yo creo que es un intrusismo en lo que las mujeres han logrado durante todo tiempo. Que ahora, gente, biológicamente, que sea de género masculino, se pongan a competir con ellas, creo que es una aberración que, lógicamente, va a acabar con el deporte femenino. Y va a acabar directamente con el deporte femenino en todos los sentidos. Pero sigamos. Otro punto, y el décimo, y ya terminamos con ellos. Atención. Otro logro de Irene Montero. Ese genio legislativo que todos los españoles tenemos que dar las gracias. Ese genio salido de Satur, que ha recorrido el Congreso de Diputados y ha parido este engendro de ley. Atención, que cualquier persona trans, cuando vaya a la cárcel, tendrá que ir al módulo que le corresponda según la sexualidad que él crea que tiene. Por lo tanto, no de sospechar que en algunas ocasiones haya violaciones de hombres, considerados biológicamente hombres, hacia mujeres. Y todo esto, ¿quién? ¿Gracias a quién? A Irene Montero, el conejito de Uracel. Le damos otro premio porque, amigos, luego lo comentaremos, ¿saben ustedes que Podemos está que tiembla por este engendro legislativo? Y cómo esto puede repercutir en la sociedad porque lo que hacen esta gente ya no es normal. Es de aurora boreal. Y, amigos, recuerden que no les engañen, que no les engañen las ministras feminazis. Porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que contarles a todos ustedes porque estamos en medio no solo de la ley, trans, que es una cortina de humo de las muchas más que tenemos, sino también, amigos, estamos en medio de un golpe de Estado. Ahora mismo, el bien y el mal, la democracia y los dictadazuelos de tercera están enfrentados en una auténtica guerra. La diferencia es que el mal está bien organizado, sabe dónde quiere llegar y las tropas del bien, los demócratas, estamos totalmente divididos y todavía no sabemos cuál es el camino de la resistencia absoluta. Quiero ponerles el siguiente vídeo para ponerles en antecedentes y a continuación conectaremos con Teresa Gómez para comentarlo. Escúchenlo. El Tribunal Constitucional ha rectificado este miércoles la decisión que adoptó hace apenas 48 horas de suspender la tramitación parlamentaria ya en el Senado de las dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley sobre la sedición y la malversación que buscan renovar el propio Tribunal Constitucional, desestimando de esta forma el recurso presentado por la Cámara Alta para poder debatir y votar en su pleno de mañana la reforma propuesta. Tras más de tres horas de intensa deliberación entre sus once magistrados, la Corte de Garantías ha confirmado su resolución inicial con los mismos votos con los que él adoptó los seis del bloque conservador frente a los cinco de la minoría progresista. Todo ello después de rechazar la tramitación de las recusaciones lanzadas por Midas Podemos y por la Fiscalía contra el presidente del Tribunal Constitucional Pedro González Trevizano y el magistrado Antonio Narváez. De haberlos apartados habría producido un cambio de mayoría a favor del bloque progresista. Midas Podemos ya lo planteó ante las medidas cotelarísimas reclamadas por el Partido Popular en su recurso de amparo contra dichas enmiendas pero el Tribunal Constitucional consideró que entonces no era el momento de procesar oportuno. Podemos había vuelto a recusar este miércoles aduciendo que estos dos magistrados tienen un interés directo en que las citadas enmiendas no se aprueben porque de hacerlo serían sustituidos por los dos candidatos nominados por el gobierno el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y el ex alto cargo de Moncloa Laura Diez. La Fiscalía también había interesado abrir un incidente de recusación contra González Trevijano y Narváez al observar una incuestionable vinculación directa de los citados miembros del Pleno con el objeto de tramitación parlamentaria. Pues ahí tenemos amigos ya estamos en los antecedentes lo que pasó esta semana vamos a conectar directamente con Teresa Gómez buenas noches y feliz navidad Teresa ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches feliz navidad Teresa hemos vivido una semana brutal donde por un lado ya la malversación y la sedición ya han hecho la reforma que quería Sánchez para prepararle el camino a los golpistas y a los corruptos pero le falta el golpe definitivo que es el Tribunal Constitucional que de momento se ha parado aceptando las medidas cautelarísimas del Partido Popular. ¿Hasta cuándo puede el Tribunal Constitucional aguantar el envite de Sánchez y qué medidas pretende Sánchez para que el Tribunal Constitucional pues se pliegue a sus deseos de acabar con la independencia judicial? Pues en el caso de hasta cuánto tiempo puede mantener las medidas cautelarísimas adoptadas este lunes el plazo es de 10 días en 10 días las partes personales tienen que presentar sus correspondientes escritos por un lado sería el demandante que en este caso es el Partido Popular el demandado que es el Congreso y el Ministerio Fiscal tienen que presentar escritos sobre si se deben o no mantener medidas cautelares y luego el Pleno se volverá a reunir el Pleno del Tribunal Constitucional para decidir si o bien las cautelarísimas se mantienen y se convierten en medidas cautelares y por lo tanto continuaría la suspensión de poder votar en el Senado dichas enmiendas o bien se levantan esas cautelarísimas y se podría y se podrá votar por lo tanto tienen ahora mismo un plazo de 10 días aún así Sánchez está tranquilo porque sabe que aunque eso se le haya parado desde el Tribunal Constitucional él tiene un plan B su plan B es bueno no me habéis dejado hacerlo mediante enmienda a pesar de que él sabe que incorporar esa enmienda en una reforma del Código Penal que derogaba el delito de sedición y modificaba la malversación era totalmente inconstitucional porque no existía una correlación entre la enmienda del asalto al Poder Judicial de eliminar los tres quintos necesarios del sistema de mayoría para poder elegir por parte del Consejo General del Poder Judicial a los dos miembros que le corresponden del Tribunal Constitucional y también eliminar ese examen de idoneidad que deben pasar todos aquellos candidatos a la Corte de Garantía a pesar de que él sabía que esa enmienda no estaba relacionada con el proyecto con la proposición de ley que era bueno la reforma del delito de sedición y que era inconstitucional no se ha paralizado por esto porque de ser así solamente se podría paralizar una vez que haya entrado en vigor y a través de un recurso de inconstitucionalidad sino que además de esto Sánchez incorporó esta enmienda cuando ya se había producido el debate en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados y privando al resto de parlamentarios en este caso de Vox y del Partido Popular de poder debatir sobre esta enmienda porque se le había ocultado esto hace que se viole un derecho fundamental de los parlamentarios recogido en el artículo 23 de la Constitución Española y el Tribunal Constitucional paralice de manera cautelarísima puesto que al haberse vulnerado este derecho fundamental en el caso de haber continuado la tramitación de esta enmienda no se podría reparar o no se podría subsanar esta violación de los derechos fundamentales ¿cuál es el plan de Sánchez? pues el plan de Sánchez es hacer lo mismo es decir volver a proponer este asalto al Poder Judicial pero ya no va a ser por vía de enmienda ahora va a ser o a través de una proposición de ley o un proyecto de ley a mí me dicen que va a ser a través de una proposición de ley por varias razones una de las razones es que es mucho más rápido que el proyecto de ley y la otra razón es que así se ahorra el informe de los órganos consultivos de la abogacía del Estado del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado esto sigue siendo un fraude de ley según fuentes judiciales esto sería una ley orgánica lo que tendría que utilizar ya no tanto es porque lo que se reforma es una ley orgánica o no sino porque cuando propones reformar determinada ley se hace por dos vías o bien por proyecto o bien por proposición de ley por proposición de ley es cuando lo piden los partidos políticos por proyecto de ley es cuando lo pide el gobierno aquí lo están pidiendo los partidos políticos pero porque el gobierno le ha encomendado a los partidos políticos que lo pidan pero realmente quien lo quiere y quien quiere pedirlo es el gobierno entonces tendría que haber sido por proyecto de ley Teresa hay algunas informaciones que están llegando que dice que incluso Sánchez podría pensarse hasta el real decreto para aprobar esta esta ley bueno por real decreto sí que sería totalmente inconstitucional o sea yo creo que lo va a hacer exactamente igual que ha hecho con el delito de sedición va a hacerlo a través de la misma de la misma vía será pues en el caso del delito de sedición ha cumplido con la ley por eso creo que es tan peligroso lo que está haciendo Sánchez porque está utilizando las instituciones está utilizando el poder que tiene para emplearlo y llevar a cabo un golpe de estado desde dentro y eso es casi irrevocable porque ¿cómo puedes revocar una ley que en principio tramitada en el caso del poder judicial del asunto del poder judicial no se ha tramitado bien por eso se ha paralizado pero en el caso del delito de la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación está bien tramitada por lo tanto no se puede presentar un recurso en este caso como ha ocurrido de amparo por parte de los populares para paralizarla porque está bien hecha aún así esto lo que hace es modificar el código penal para romper una parte una parte de España porque lo que está haciendo es facilitar a su socio o golpista que dentro de unos años no muy no muchos años al año que viene incluso si quieren puedan convocar un referéndum totalmente ilegal y que no sean condenados por este referéndum y por eso el otro objetivo de Sánchez es asaltar el garante el garante de la democracia que es el tribunal constitucional para poderse cargar desde dentro la democracia y instaurar una dictadura como se ha instaurado en otros países y esto incluso me lo llegan a decir hasta fuente del propio tribunal constitucional ellos son los garantes de la democracia y Sánchez quiere asaltarlo con un objetivo muy claro y es que como bien digo ya no se va a poder penalizar el delito de sedición si lo cometen unos delincuentes y luego vamos a tener un tribunal constitucional asaltado por parte del gobierno para poder permitir en última instancia a los catalanes que convoquen un referéndum ilegal el tiempo que Sánchez si hiciera digamos este procedimiento lo hiciera de forma legal o entre comillas legal porque lógicamente lo que pretende detrás de esto es dar un golpe de estado ¿en qué plazo podría tener los dos miembros nuevos en el tribunal constitucional? ¿el plazo de tiempo lo podría tener? aproximadamente seguramente en febrero en febrero en dos meses tendríamos tendríamos tramitada al menos luego tienen que pasar como unos 20 días hasta que entra en vigor pero tramitada al menos tendríamos la nueva reforma aun así lo que está haciendo ahora el Consejo General del Poder Judicial es intentar nombrar a sus dos miembros porque aunque desde el gobierno quieran e intenten decirnos que los responsables de por qué no se renueva el tribunal constitucional es por la parte del bloque conservado del Consejo General del Poder Judicial esto es totalmente falso el martes de esta semana se reunieron en un pleno extraordinario los vocales los vocales del Consejo General del Poder Judicial los conservadores propusieron a su candidato César Tolosa que es conservador y luego al bloque de izquierda como no quieren apoyar a a José Manuel Vandrés que es otro magistrado del tribunal constitucional por una razón muy sencilla y es que Vandrés va a ir va a apoyar una vez que esté en el tribunal constitucional a Cándido con de Pumpido por eso Sánchez tiene tanto interés en que vaya Vandrés y que no vaya otro magistrado porque quiera Pumpido sí o sí en la cabeza del tribunal de garantía ¿qué hicieron el martes el bloque conservador? decirle al bloque de izquierda bueno os proponemos por nuestra parte a César Tolosa ahí no hay discusión porque es nuestra propuesta por vuestra parte nosotros no apoyamos a Vandrés pero vamos a establecer un candidato de consenso vamos a presentar a Pablo Lucas Pablo Lucas otro magistrado del tribunal supremo también afín a la izquierda decidieron bueno el hermano de Pablo Lucas que es vocal también del consejo general del poder judicial se apartó de la votación porque entendía que tenía que apartarse porque había un conflicto de intereses y la mujer de Cándido con de Pumpido que debía haberse apartado dado que tiene un claro interés en que el elegido sea Vandrés para que su marido sea el presidente del tribunal constitucional no se negó a apartarse si la mujer de Cándido con de Pumpido el martes se hubiese apartado de esa votación se hubiese reducido el quórum de 18 miembros a 16 miembros y por lo tanto los conservadores habrían obtenido esa mayoría necesaria de tres quintos para tener nombrados a sus dos candidatos al tribunal constitucional y hoy ya tendríamos los cuatro candidatos para ser renovados en el tribunal constitucional en cambio la estrategia de Cándido con de Pumpido que tiene a su mujer en el Consejo General del Poder Judicial y a Sánchez en la Moncloa del que reciben directrices en las dos direcciones tanto de Cándido hacia Sánchez y de Sánchez hacia Cándido es casi imposible poder desbloquear la situación ¿qué hace el gobierno? Pues a través de una ley cambiar este sistema de mayoría para que finalmente sea Vandrés el que vaya al constitucional y que apoya a Cándido en la presidencia porque a mí me dicen que Sánchez le ha prometido a Cándido con de Pumpido la presidencia Pues veremos como se desarrolla hecho todo después de la información que nos está dando lógicamente cada vez es más preocupante en un auténtico contubernio que pone en riesgo directamente la democracia española y la nación española Teresa muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo te deseo feliz Navidad próspero año 2023 y te mandamos un fuerte beso desde aquí Muchísimas gracias y feliz Navidad hasta a todos Cuídate mucho y amigos la verdad que muy inquietante todo el análisis que nos ha hecho Teresa la verdad de forma excepcional la trama del socialismo como siempre quiere dominar los medios de comunicación los medios de comunicación los jueces la policía etcétera etcétera que corresponde exactamente con el vídeo de Sánchez al principio exacto lo que le decía Pablo Elisería se quejaba es lo que está haciendo ahora mismo él vamos a continuar porque amigos esta semana hemos visto el repaso letal del diputado Sállas a Bolaños le dice que ha mentido es que a Bolaños amigos a Bolaños parece que le falta un error directamente le pone aquí con una cara que parece que el oxígeno le llega al cerebro pero luego encima aparte de no ser muy inteligente el tipo pero es malo como la quina pero por Bolaños Bolaños sufrió pues un auténtico calvario de las manos del señor Sállas vamos a escucharlo señor ministro que usted tiene muy poca altura para ser ministro ya lo sabíamos ahora vemos que también tiene muy poca para ser demócrata de transfugismo hablamos ahora ahora vamos a hablar primero de democracia es intolerable haber visto a ministros amenazar a magistrados del tribunal constitucional es inadmisible ver al presidente del gobierno a la presidenta del congreso al presidente del senado y a usted mismo tratando de desacreditar al tribunal constitucional a lo largo de esta semana han impedido que los diputados pudiejemos ir a un tribunal de garantías cuando vemos pisoteados nuestros derechos legislativos más elementales y lo hacen porque ustedes no quieren que el parlamento controle al gobierno lo que quieren es un gobierno que controle el parlamento al más puro estilo bolivariano pero España es una democracia y en una democracia ningún poder puede estar por encima de la ley yo ya sé que esto es lo que piensa Junqueras Forcadell Puigdemont pero es que ahora esto también lo piensa el partido socialista porque de tanto pactar con el independentismo ustedes se han mimetizado con él ya no hay ninguna diferencia entre el sanchismo y el independentismo viene usted a hablar de pactos de estado cuando con una mano ofrece constitución y con la otra la golpea ofreciendo quitar la sedición la malversación referéndus ilegales y hoy le ha dicho Esquerra que quiere estar en el tribunal constitucional también eso le va a dar va a poner a los enemigos de la constitución a cuidarla no me conteste porque total su palabra no tiene ningún valor habla de transfugismo usted mire le voy a decir una cosa le miro a la cara a usted miro al señor Sánchez y miro a cada uno de los diputados socialistas que con su voto han avalado este ataque a la democracia y pienso que son el mayor caso de transfugismo de la historia de España porque los jefes de los que nos sentamos aquí no son los presidentes de los partidos políticos los jefes de los que nos sentamos aquí son los españoles a los que ustedes han mentido han traicionado y han humillado les dijeron que con Podemos no les dijeron que con Bildu no les dijeron que no iban a indultar a golpistas les dijeron que venían a luchar contra la corrupción y lo que han hecho es abaratar la malversación ustedes han construido un gobierno en torno a una mentira masiva y en torno a un engaño colectivo ahora que todos los españoles saben la verdad sáquenlos a las urnas para que con transparencia puedan elegir el futuro de España yo creo que muchas veces las palabras bastan lo que ustedes han visto bastan el repaso como es capaz este señor de señores allá de clavar todo lo que está pasando en España a esta gente le da lo mismo ¿por qué? es que esto es un mundo al revés ustedes no se dan cuenta que es el gobierno el que ataca a la oposición que es el gobierno el que ataca a los jueces que es el gobierno el que ataca a los medios a los pocos medios de comunicación que están en su contra cuando y sobre todo ataca a su majestad el rey y a otras instituciones que las tiene ya controladas y es que es el mundo al revés esas instituciones en vez de ser de contrapoder son estos los que van poco a poco apropiándose para hacer el golpe de estado pero lógicamente amigos esto está pasando hoy en navidad a lo mejor las siguientes navidades pues España ya no es España y la democracia ha desaparecido esperemos que no pero para eso todo tenemos que dar un paso adelante y decir hasta aquí hemos llegado vamos a continuar porque le hemos hablado le hemos hablado de la ley de Irene Montero con los 10 principales puntos pero su partido está muy preocupado mire lo que dice la siguiente noticia dice pánico en Podemos con la otra chapuza de la ley trans y los problemas que traerá dice Podemos está conteniendo el aliento el ministerio de igualdad ha conseguido que el PSOE ceda y apruebe la ley trans una de las más polémicas medidas que ha redactado el equipo de Irene Montero el problema es que la experiencia reciente de la ley del solo si es si y las consecuencias que ha tenido precisamente por la chapucera redacción de la misma pueden quedar en nada si se compara con los problemas que traerá la ley trans expertos judiciales han asegurado a Moncloa.com que con esta norma que presenta se presentan graves fallos e imprecisiones en cuestiones de identidad que acabarán por acabar en los titulares y en Podemos muy conscientes de las sugerencias de sus propios servicios jurídicos contienen el aliento porque saben lo que se les viene encima y todo con las elecciones a la vuelta de la esquina en el equipo jurídico de Irene Montero se hace de todo menos obedecer y atender a los expertos judiciales los problemas que presentan no son de fondo sino de forma el fondo ya se discute en sede parlamentaria pero al final han conseguido en algunos casos como con la ley del solo sí es sí que el efecto de la norma sea exactamente el contrario al esperado los jueces se han visto obligados a reducir las penas de delincuentes sexuales solo porque la ley está mal redactada y con la ley trans se espera problemas de identidad mucho más profundos que los que el ministerio de igualdad espera esto sin tener en cuenta otras cuestiones que son clave para algunos dirigentes de unidad podemos como dar alas a otras áreas políticas como la laboral o la ecologista para dejar de lado ese feminismo que Irene Montero prioriza en la formación morada Irene Montero sigue a lo suyo y ha utilizado el peso de podemos en los presupuestos generales de estado para condicionarlos a esta norma poco le importa la reticencia la reticencia interna menos aún que haya voces expertas que hablen de la mala redacción de sus proyectos jurídicos pues amigos es que Irene Montero es que donde no hay no se puede sacar ustedes verán que no pueden salir no pueden salir patatas si no hay mata Irene Montero no se acerca a una mata directamente Irene Montero se acerca pues a un activista que tuvo la suerte de conocer a un chico de Vallecas que tenía problemas de aseo y que ese chico de Vallecas pues tenía una facilidad de hablar y le llevó a donde la ha llevado y luego engendró una serie de niños y ahí está pero claro de ahí a ser la líder de algún tipo de legislación de forma coherente pues ahí están las consecuencias y luego claro habrá rodeado de cuatro ejemplos jurídicos que le tienen que decir todo sí a sí por una sencilla razón porque si no se queda el presupuesto de trabajo pero esta ley trans ya hemos adelantado algo amigos nos va a dar grandes titulares porque sobre todo es una ley que me voy a reír yo con la ley de violencia de género acuérdese como no vamos a reír mucho porque seguramente que hay muchos hombres que son unos injustamente denunciados pero otros injustamente denunciados porque son violentos a lo mejor dicen que ahora se sienten fluidos del género fluido o que se sienten mujer y entonces como la ley de violencia de género solo se aplica cuando es violencia del hombre hacia la mujer pues señores ¿saben qué? puede que desaparezca la violencia del hombre hacia la mujer porque dejarán de haber hombres para acoplarse a esta ley trans que es muchísimo más beneficiosa sobre todo para los delincuentes y vamos a continuar porque atención a esta noticia dice Sánchez se plantó ante Felipe es esto atención a esta noticia que es muy importante y se negó a que don Juan Carlos pueda visitar España con normalidad todo esto dice tal como se ha contado a lo largo de la semana sobre el encuentro que tuvo Sánchez y Felipe VI en la inauguración del AVE a Murcia dicen que don Juan Carlos había planteado a la zarzuela la posibilidad de pasar la Navidad en España y la respuesta recibida es una negativa con la cual permanecería en el exilio de Abu Dhabi será la tercera vez que el rey emérito despida el año lejos del país desde que el 3 de agosto de 2020 salió de la zarzuela tras comunicar por carta a Felipe VI su decisión de trasladarse en estos momentos fuera de España para evitar que los escándalos que protagonizaba dañasen más a la corona en el marco de la inauguración del AVE Madrid-Murcia y antes de subir al tren atención a esto la petición de don Juan Carlos de viajar a España en Navidad fue abordada por el rey en una parte con el presidente del gobierno Felipe VI plateó la opción de un viaje de su padre a España no en Navidad sino ya en Enero concretamente después de las fiestas de Reyes y ahí se produjo un desencuentro según ha sabido Confidencia Digital por las fuentes ya citadas se produjo una tensa conversación en la que la respuesta del presidente fue contundente y tajante tiene que dar explicaciones y pedir perdón a los españoles mire lo que decía Sánchez que tiene que dar explicaciones y pedir perdón a los españoles decía Felipe VI argumentó que el rey emérito no ha sido condenado y que recientemente le han reconocido su inmunidad en el Reino Unido y que por tanto no habría motivos para una prohibición solicitó indirectamente que se calmara las aguas con su padre y que pudiera regresar en algún momento a España de visita aunque no inmediatamente las fuentes cercanas a la zarzuela consultadas han realizado el siguiente comentario esta situación con la derecha no pasaba el padre del rey posee inmunidad y no está condenado pero atención amigos que hay también más noticias porque puede hubo un gran enfrentamiento ese día en el AVE porque al parecer el presidente del gobierno Pedro Sánchez esto según el debate mantuvo una tensa conversación con el rey Felipe VI durante el acto en el que coincidieron con el motivo del viaje inaugural del AVE a Murcia según ha indicado fuentes solventes al debate Sánchez quería que el rey se manifestase sobre las reformas y sobre el tema del tribunal constitucional esas mismas fuentes confirman que el rey se negó aduciendo su papel al viltral y es que amigos es que amigos esto ya es de ahora laboral ustedes habrán visto de todas formas vamos a verlo a ver si nos ponen los compañeros las imágenes de lo que pasó la falta de protocolo de este tipo que no le guarda ni mal mínimo respeto a su majestad el rey no sé qué está pasando pero parece que se ha cortado ahí lo tenemos ahí lo tenemos amigos como sin ningún tipo de protocolo va delante del rey como si fuera con su amigo a tomar unas copas saludando primero a las autoridades como si le acompañara pues el chico de los recados la verdad que esto ya esto es lo que significa amigos una falta de respeto a su majestad el rey que lógicamente representa a España pero fíjense ustedes fíjense ustedes lo que dice ese engendro de la Moncloa ese engendro de la Moncloa dice que su majestad el rey emérito no puede volver a España porque tiene que pedir perdón a los españoles y tiene que arrepentirse de lo que ha hecho aquí si alguien tiene que pedir perdón a los españoles por destruir la nación por querer dar un golpe de estado por meter a los enemigos de España a gobernar a llevar el timón de esta gran nación eres tú has mentido a tus votantes has mentido a la nación eres uno de los peores gobernantes que ha tenido España en su historia si no el peor gobernante y todavía tienes la cara dura que diga que su majestad el rey que yo sepa estamos hablando siempre del emérito que yo sepa no ha sido condenado por ningún tribunal Sánchez que no ha sido condenado por ningún tribunal eso sí riñán al que quiere sacar de la cárcel cambiando la ley de la malversación ese sí ha sido condenado por robar por malversación de fondos que los golpistas que tú has sacado de la cárcel también han sido condenados por malversación eso sí pero eso sí tú los cuidas y a esos los blanqueas y sin embargo quieres poner a Diana a su majestad del rey pero yo si soy su majestad del rey vengo a España porque los españoles queremos que su majestad el rey Juan Carlos I esté aquí en su nación que es su nación y no tiene que estar exiliado en ningún lado porque no ha cometido ningún delito y que yo sepa todavía esto es una democracia y que yo sepa todavía es una monarquía parlamentaria y su hijo tendría que poner los pies en pared y decir hasta aquí tu padre tiene que estar contigo en España si alguien tiene que dar explicaciones son estos canallas que están destrozando la democracia estos canallas que están destrozando el país y son los que tienen que pedir perdón y dar muchas explicaciones ¿por qué Bildu Sánchez por qué no das explicaciones y nos cuentas por qué Bildu está llevando el timón del gobierno de España ¿por qué no lo explicas? porque eres un miserable vamos a seguir amigos vamos a seguir porque atención esta noticia filtran el whatsapp de Abascal y fijó que revela las discrepancias entre Vox y Partido Popular dice a la espera de que Vox concrete su anuncio de presentar una segunda moción de censura contra Pedro Sánchez el líder del PP Alberto Núñez y Fijo respondió al mensaje que le remitió Santiago Abascal reiterando su disconformidad con el uso de un instrumento parlamentario legítimo pero políticamente inconveniente a juicio del primer partido de la oposición fijó tardó varios días en contestar el ofrecimiento de Vox partido que sigue buscando un candidato a la presidencia del gobierno dada la resistencia de algunas personas contactadas al significarse en una iniciativa de este tipo así cuenta este pasado domingo de la independiente Abascal usó la vía de WhatsApp y Núñez fijó tardó varios días en comunicarle por la misma vía su negativa los populares se inclinan por la abstención con un paso intermedio entre lo que consideran un asalto a las instituciones y a la división de poderes que está cometiendo Sánchez y que secundan una moción compartiendo el diagnóstico sobre la realidad de la situación pero no el instrumento el citado medio explica que el acontecido el pasado jueves 15 de diciembre en el congreso no ha variado la posición de la dirección del partido popular los populares señalan en un argumentario interno al que ha tenido acceso este medio que somos los primeros interesados en sacar a Sánchez del gobierno cuando antes por el bien de nuestro país pero las cuentas parlamentarias no salen para una moción de censura también defienden que no será responsable convocar una moción que se sabe que perderemos y fortalecerá a ello a Sánchez y sus socios con una victoria parlamentaria en definitiva sabemos que la mejor censura y la más democrática es la que hacen los ciudadanos en las urnas y por eso queremos que las elecciones generales se convoquen ya el independiente asegura que la estrategia del partido popular pasa por intentar convencer a vos de que no formalice la moción en ello está el número 2 de Alberto Núñez fijó Elías Bendodo pues ahí lo tenemos amigos los continuos yo creo que esto no es para estar mandándose ni whatsapp ni para responderse por whatsapp me parece poco serio lo que está haciendo tanto el partido popular como vos esto es para que el señor fijó y el señor Abascal y sus equipos estén reunidos y trabajando para tomar una postura común ante lo que está pasando en este país el otro día dijo el señor centeno hagamos una punción de censura dijo el señor Vera pongamos a una persona que verdaderamente aclutine no solo a gente de la derecha sino también a gente de centro izquierda como el señor Vázquez por ejemplo que fue alcalde de la coluña o otros miembros que puedan aclutinar a gente de la izquierda hagámoslo y que que esta persona se comprometa lógicamente a convocar elecciones inmediatamente para sacar y para quitar a Sánchez definitiva del gobierno pero hagamos lo siguiente si no sale la moción de censura salgamos del parlamento y dejemos a Sánchez retratado dejemos al rey retratado y que la opinión pública española y europea vean que el rey que el rey Azuelo está desnudo abandonemos el congreso de los diputados no seamos cómplices de este golpe de estado porque Sánchez necesita este blancamiento para dar su golpe de estado y hagamos un grito nacional e internacional para que desde todo el mundo vean que tipo de presidente tenemos amigos creo que la situación es muy importante muy peligrosa para que estemos con whatsapp y estemos con distanciamientos esto no va de partidos esto va de España amigos esto va de España y quien no quiera verlo y quien no quiera verlo pues lógicamente que no se dedique a estas cosas que se dedique a otras definitivamente vamos a seguir vamos a seguir amigos porque ya nos queda muy poco de este bloque y lógicamente yo lo que quiero darles a ustedes pues es un auténtico mensaje para que ahora durante el fin de año pues todos ustedes vayan al mejor hotel de toda la costa del sol para que pasen unos días con su familia de forma relajada con buena comida con buenos tratamientos para dar agraciamientos tratamientos también saludables tranquilidad en el hotel las dunas hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel spa el más exclusivo de toda la costa del sol y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene don roberto centeno viene josé antonio vera viene ras alán fernando fanego también va a estar con todos nosotros y vamos a hablar del próximo referéndum cataluña que está programado está planificado para septiembre de 2024 también hablaremos como los ex ministros del PSOE denuncian amenazas atención amenazas de Moncloa para silenciar a los socialistas críticos y como no hablaremos en exclusiva como Sánchez pagó a Twitter España en campaña de promoción tras la censura de objetivos durante la pandemia y también hablaremos del escándalo del escándalo las escandalosas filtraciones sobre la reina Leticia y su cuenta fake y espía en las redes sociales no se lo pueden perder todo esto amigo porque si no nadie nadie se lo va a contar volvemos en un minuto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!